... Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta tribuna especial. Yo creo que después de muchos años es la primera vez que voy a entrevistar a un secretario general del Partido Socialista y esa puerta me la ha abierto Pedro Sánchez. Gracias ante todo por abrir esa puerta. A vosotros. Bueno, ya ve, cuaderno cerrado, estamos en igualdad de condiciones. ¿Sabe por qué puedo hacer esto, no? ¿Por qué? Porque soy de Bilbao, ¿no? ¿Quién lo puede hacer? Bueno, su mujer es de allí, ¿no? Sí, nació en Bilbao, vivió hasta los 6-7 años y ya luego emigró a Madrid, pero bueno, ella siente mucho sus raíces y cada vez que puede pues me dice que vayamos a Bilbao. Bueno, ¿qué tópicos del carácter vasco ha podido constatar que son realidad? Ella es una mujer muy dura, muy persistente y luego es, en fin, es una mujer especial, ¿no? Tiene un carácter muy positivo. Siempre a todo tipo de problemas le saca pues una solución y no se queda en el lamento, al contrario, ¿no? Persevera y encuentra soluciones y a mí eso es lo que más me gusta. Eso es el positivo, ¿no? Sí, sí. En ningún momento le ha mandado al sofá a dormir ni nada de eso. Bueno, esas cosas pertenecen al ámbito privado. Ah, bueno, vale, vale, entonces me parece que sí. En mi mente tengo muchas preguntas, algunas lo dejarían bien y otras corresponden a la realidad, con preocupaciones de ciudadanos que lo están pasando mal. ¿Cuál prefiere que elija? Eso es lo que tú me digas. Es que me da la sensación que le gusta enfrentarse a la gente que le cuente por lo que he visto, por las entrevistas a las que ha ido, que, por ejemplo, a mí no me ha pedido temario, ¿no? No sé si es que se le ha pegado lo de Bilbao un poquito. Hay muchos políticos que sí que piden, ¿no? Pues nada, pues si quieres empezamos por las preguntas de la gente que más o peor lo está pasando y luego ya si quieres terminamos con lo más fácil. Vale, pues empezamos por ahí, ha elegido. Bueno, ¿qué mensaje le daría, por ejemplo, a una persona que está en paro y que ahora mismo tiene más de 40 años y que para él poder encontrar trabajo es doblemente difícil, ¿no? Bueno, lo primero, compromiso. Primero porque yo he sufrido el paro. En segundo lugar porque yo cuando tuve 40 años, tengo 42 para cumplir este año 43, pero hace tres años estaba fuera de la política, era trabajador autónomo. Y sé que también hay muchas personas de la generación de 40 años y 50 años que ahora mismo la única forma que tienen de poder ingresar en el mercado de trabajo es a través de un contrato como falso autónomo, cotizando tú, pero para una empresa por cuenta ajena. Entonces yo creo que tenemos, primero, que crear oportunidades para todos los desempleados para que vuelvan a reingresar en el mercado de trabajo y, en segundo lugar, reconocer mayores derechos laborales a los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Para los primeros, el PSOE lo que ha hecho ha sido proponer un plan para los desempleados de más de 45 años. Un plan para crear empleo durante seis meses que les permita recolocarse en el mercado de trabajo, en alguna empresa, y mejorar su formación para que así puedan continuar en ese tipo de empresa. Y también para los jóvenes de menos de 30 años hemos propuesto medidas que van en el sentido de potenciar el plan de garantía juvenil, que ahora mismo está siendo desaprovechado por el gobierno. Pero sobre todo si tuviese que decir una frase o, mejor dicho, una palabra, sería compromiso. Para mí lo más importante es crear empleo, luego crear empleo y después crear empleo. Pero sobre todo que ese empleo sea de buena calidad. Le preocupan las políticas sociales. Por ejemplo, un pensionista que cobra entre 400 y 600 euros. Que es que además hay familias donde cobran eso y tienen que ayudar a sus hijos que están en paro. Mucha situación. Puede ser muy popular decir, no, cuando llegue, si llego al gobierno, subo las pensiones. Luego no sé si es posible. ¿Se ha atrevido decir eso? Hay tres cosas. La primera es que, en efecto, ahora mismo necesitamos un nuevo pacto entre generaciones. Porque cuando hablo con los mayores lo que más les preocupa no es tanto su pensión que también, sino la pensión de sus hijos y de sus nietos en un futuro y también las oportunidades laborales de sus hijos y de sus nietos. O la educación de sus nietos también. Entonces yo creo que tenemos que fortalecer el estado del bienestar. Es decir, tenemos que garantizar un cambio seguro en defensa de la clase media y trabajadora de este país que tanto contribuyó a levantar el Partido Socialista y que se está cargando el Partido Popular. Está hundiendo el Partido Popular a esa clase media y trabajadora. Nosotros hemos propuesto derogar la reforma laboral. ¿Por qué? Porque la reforma laboral lo que está haciendo es poner minas a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Y por tanto no es solamente una cuestión de elevar las pensiones mínimas, que nosotros estamos de acuerdo. Y además, de hecho, el pasado nos avala. José Luis Rodríguez Zapatero, si algo subió, fue las pensiones mínimas en más de un 20% en los siete años que estuvo al frente del gobierno. Pero también tenemos que garantizar las pensiones para las generaciones que nosotros podamos representar y las que vengan por detrás. Así que es un compromiso con lo público y sobre todo con la sanidad, con la educación y con las pensiones. Contra el fanatismo que ha llevado a atentados como los que acabamos de vivir en París. Creo que va hacia allí a la manifestación. Es un atentado contra la libertad de expresión. ¿Ante eso qué? Pues en esta tierra, que es una tierra que ama la libertad y que ha sufrido mucho por conseguirla, creo que lo que tenemos que hacer es nuestro, y sé que lo hacemos, los principios de la Revolución Francesa. Y frente al terrorismo lo que tenemos que reivindicar es la libertad. Frente al miedo lo que tenemos que reivindicar es la igualdad. Y frente al odio lo que tenemos que gritar y reivindicar es la fraternidad. Esos principios de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad son los que estoy convencido van a hacer prevalecer a la democracia por encima de cualquier tipo de fanatismo. Y hoy además me ha gustado mucho en la charla que hemos tenido, en la asamblea abierta que hemos tenido, porque había algunos jóvenes musulmanes que decían, oye, no os equivoquéis, el Islam es paz, nada tiene que ver ni con el terrorismo yihadista ni con el fanatismo. Bueno, yo creo que también es justo reconocer que hay muchos musulmanes que nada tienen que ver con ese fanatismo yihadista, que desde luego las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a acabar con ellos. La asamblea abierta de la que hablaba, que hemos estado escuchando un poco, parece que es un invento de Podemos, pero recuerdan que el Partido Socialista lo lleva haciendo desde hace tiempo. Es que llevamos 136 años de historia. Y hacíamos asambleas abiertas, hacemos asambleas abiertas, tenemos agrupaciones que se llaman Casas del Pueblo, ahora parece que ellos quieren llamar a esas agrupaciones que son Casas del Pueblo. Y bueno, yo diría que la gente tiene que saber que el Partido Socialista reivindica la socialdemocracia, que es el Partido Socialista. Cuando yo escucho a Pablo Iglesias decir que la solución pasa por la socialdemocracia, yo le agradezco que pida el voto para el Partido Socialista, porque para ser socialdemócrata hay que ser del Partido Socialista. Lo demás, pues yo creo que es extrema izquierda vestido de oportunismo ideológico. A un enfermo de hepatitis C, que no le va a tocar ese medicamento potente, ¿qué le decimos? Pues que mire lo que está pasando en Andalucía, por ejemplo. En Andalucía hemos garantizado a que todos aquellos enfermos de hepatitis C tengan un acceso a su medicamento, a la medicación. En otras comunidades autónomas gobernadas por la derecha no ocurre eso. Desde luego tampoco con un gobierno de España que lo que está haciendo es desmantelar la sanidad pública universal y gratuita de nuestro país, con los copagos, los repagos e incluso con un recorte en la inversión pública en sanidad de 15.000 millones de euros en lo que llevamos de legislatura. Se dice pronto, 15.000 millones de euros, 30.000 profesionales menos en el Sistema Nacional de Salud como consecuencia de los recortes del Partido Popular. Y en la manifestación que precisamente hoy, sábado, hay en Madrid en defensa de los enfermos de la hepatitis C, lo que tengo que decirles es que el Partido Socialista lleva meses, no semanas, meses, pidiendo un plan y recursos económicos para que esos enfermos tengan acceso a los medicamentos. Sí, porque al final es elegir como quién vive y quién no vive. Es muy duro para las familias. Bueno, es que si el principio que tiene la derecha es convertir derechos en mercancías, al final acaba ocurriendo lo que estamos viendo. Y es que dejamos a muchísimas decenas de miles de españoles que están enfermos con la hepatitis C desamparados, sin ningún tipo de acceso a sus medicamentos. Y eso yo creo que no puede ocurrir. Pero ocurre igual, si te fijas y perdona que te tutee, con las tarjetas sanitarias para los inmigrantes irregulares. Una de las primeras decisiones que tomó este gobierno fue una decisión cruel precisamente con los más débiles. Y es que todos aquellos inmigrantes irregulares que hay en nuestro país no tengan tarjetas sanitarias, es decir, no tengan acceso a la sanidad pública universal en nuestro país. Dijeron que era por una cuestión recaudatoria. Pero en el fondo el impacto recaudatorio que tiene esta medida es reducidísima, muy reducida. Para nada garantiza el que con ese tipo de medidas sostengamos el Sistema Nacional de Dependencia. Al contrario, es una medida injusta y cruel precisamente con aquellos que más sufren. Bueno, la maleta la tiene hecha, ¿no? Voy rápido porque como tengo tiempo... Yo tengo la maleta hecha, siempre dije además que quería ser un secretario general en la carretera y eso lo estoy cumpliendo. Estoy muy poco, lo sabe mi equipo, en el despacho y creo que la principal obligación que tiene el PSOE es ganar las elecciones municipales. Las elecciones municipales son las nuestras. Nosotros somos un partido municipalista. Los cambios desde abajo son los cambios auténticos, los cambios que de verdad cambian la sociedad, la transforman. Y por eso yo estoy convencido de que vamos a tener muchos alcaldes socialistas aquí en Euskadi y en el resto de España. ¿Y cuando miran las encuestas que pronostican que hay una bajada para el Partido Socialista? No, es que no es cierto. Hay encuestas que nos dan primero, otras encuestas que nos dan segundo y otras encuestas que nos dan tercero. Al final, ¿cuál acertará? Entonces yo creo que lo que hay es... Hay varias tendencias. Una, de caída libre de la derecha, eso es evidente. Dos, de la emergencia de una nueva fuerza política, que ya veremos qué apoyo social tiene, que es Podemos. Y tres, un Partido Socialista que está recuperando espacio. Por tanto, depende de nosotros. Nosotros vamos a reivindicar un partido y un proyecto ganador, autónomo, socialdemócrata, que es precisamente el del cambio seguro, que creo que al final acabarán apoyando las clases medias y trabajadoras de este país. Además, pueden ocurrir tantas cosas cuando vas a votar. Desde que haga mal tiempo y no vayas, desde que en el último momento votes a la persona, que es lo que pasa en las elecciones, por cierto, en Bilbao, dan bien a su candidato, ¿no? No sé qué tendrá, ¿no? Sí, sí. Y aquí también, en San Sebastián. O sea, que yo creo que tendremos un muy buen resultado en Euskadi y en los gobiernos forales también. Bueno, pendientes de estas elecciones, que yo creo que es un examen el primero que tienen, ¿no? Ya a vista el próximo mes de mayo. ¿Hasta cuándo piensa quedarse en el cargo? ¿Por lo menos hasta las elecciones generales? ¿Le gustaría ser candidato de su partido a presidente? Bueno, yo me presenté a la secretaría general porque quería cambiar el PSOE para cambiar España. Y yo ya dije en septiembre que me iba a presentar al proceso de primarias, ¿no? Abiertas, que es una oportunidad de movilización del electorado de izquierdas para ganar a la derecha. Eso es lo que vamos a hacer en el mes de julio. Pero, le digo, yo hace tres años estaba fuera de la política. No tengo un apego al poder como tal, ¿no? Y, en consecuencia, no aspiro a perpetuarme en la política. En la medida en la que yo sea útil a mi partido y a España, seguiré en política. Y cuando no lo sea, pues no pasará nada, ¿no? Me iré por donde vine, ¿no? No tengo esa necesidad, digamos, vital. Y cuando leo, por ejemplo, que va, por ejemplo, comienza su semana yanqui, que es para reforzar su liderazgo. Bueno, háblenos de ese viaje que ya la maneta ya está preparada. Pero no es una cuestión de reforzar o no reforzar. Es una cuestión de que creo que el Partido Socialista es un partido de gobierno. Es un partido que tiene que explicar su alternativa económica y presentarla en muchos centros de decisión internacional económica. Nosotros somos un partido de izquierdas, pero que lo que quiere es un cambio seguro. Es decir, nosotros vamos a pagar la deuda pública, queremos, porque defendemos el estado del bienestar, la estabilidad presupuestaria para nuestro país. Y, por tanto, son cuestiones que quiero explicar y que quiero presentar a muchísimas personalidades. En Estados Unidos me voy a reunir con la directora general del FMI. Voy a tener reuniones con los principales asesores económicos de Obama. Por cierto, que en Estados Unidos están haciendo muchas cosas distintas aquí en España. En Estados Unidos se están poniendo medidas contra la desigualdad. En Estados Unidos hoy estábamos viendo que se empieza a crear empleo como no se creaba en 15 años. Y es porque han seguido políticas de izquierdas distintas a lo que se está siguiendo aquí en España. Habría que poner como ejemplo igual, ¿no? Pues en algunas cuestiones sí. A nivel de Unión Europea también quiere lanzar una propuesta con los eurobonos. No vamos a entrar a explicar qué es la virtualización. Esa cuestión, para que nos entiendan los telespectadores, sería que lo que no tiene ningún sentido es que un empresario, un autónomo o una familia, cuando se quiera acceder a un crédito, aquí cueste más que, por ejemplo, una empresa, un autónomo o una familia en Alemania. Eso me ha quedado más claro. Y esos son los eurobonos. Al final lo que queremos es que vivas donde vivas, nosotros que somos los de la igualdad, el partido de la igualdad, lo que quiere es que un alemán y un español, un vasco, tengan las mismas condiciones crediticias cuando lleguen a su sucursal bancaria. Y eso lo queremos para España, lo queremos también para el resto de Europa y singularmente para un país que está sufriendo y mucho, que es Grecia. Y eso es lo que propusimos ayer. Euskadi, esta asamblea que ahora acaba de celebrar, igual hace unos años era imposible, ¿no? Las cosas se están cambiando, las casas del pueblo se están abriendo, hay una mujer al frente del partido, que es Hidoya Mendía, con la que tiene buena relación. Sí, sí. Bueno, tengo muy buena relación, tengo una afinidad y una sintonía generacional y también de pensamiento y creo que va a ser una excelente lenda cari. Y desde luego me va a tener a su lado para conseguirlo. Creo que es muy necesario el cambio también aquí en Euskadi y que Hidoya representa los valores que creo que son comunes y mayoritarios en el sentir y en el corazón de todas las gentes de Euskadi, ¿no? Y es nobleza, es humildad, es también brillantez en cuanto a la exposición de sus ideas y también una experiencia de gestión que es muy importante reivindicar, ¿no? Bueno, he oído que Alfonso Gil, es que lo he oído desde aquí, ¿no? Le ha pedido que se comprometa a ir a Bilbao, ¿no? No ha tenido más remedio que decir que sí, claro. No, pero bueno, no solamente por eso, sino porque es que, primero, porque me creo que vamos a ganar las elecciones allí y todo lo que yo pueda hacer para que gane las elecciones Alfonso, allí estará. Y en segundo lugar, porque no te olvides de que mi mujer es de Bilbao y por allí tengo que ir sí o sí. O sea, tiene todo el camino marcado hacia Bilbao, todos los caminos van hacia Bilbao. Pero además, bueno, aprovechando que igual me matan por aquí, también puede comprometerse a visitarnos allí, ¿no? Tenemos un programa que se llama La Capital, donde pasan los políticos y hacen, bueno, entrevistas más cercanas, ¿no? Para conocer otro tipo de gustos y no sé si le puedo arrancar también el compromiso. Bueno, pero eso es como, te pareces a cualquier alcalde o alcaldesa del Partido Socialista, que siempre hablan de que su pueblo es el mejor del mundo. Hombre, claro. Pero bueno, yo encantado. Si tú me invitas, voy seguro. Bueno, en deportes, que también estarán mis compañeros, su corazón a nivel de fútbol es del Atlético de Madrid, ¿no? Es colchonero. ¿Hay cabida para simpatizar con el Atlético, ya que su mujer es de ahí? Lo es, lo es. Ella es del Atlético de Bilbao y yo tengo que reconocerte que soy más de baloncesto. Yo llegué al Atlético de Madrid porque fui jugador de baloncesto, entonces los que somos de baloncesto somos de baloncesto, no somos tanto de fútbol. Yo soy del Estudiantes y por tanto, pues ahí es verdad que somos un equipo humilde, pero en fin, es mi cantera, es donde jugué, donde crecí. Todos mis amigos, los de hoy, son los de entonces, cuando jugaba, cuando tenía 12 años, 13 años y bueno, soy sobre todo fan del baloncesto. Ahora están ahí en el puesto 15, ¿no? Remontando un poquito. Sí, estamos ahí sufriendo. Y eso que están, dos mil vainos. Hemos ganado al Madrid y hemos ganado al Barcelona. Ya va remontando, ¿no? ¿Qué nos va a contar a nosotros también? Que no sepamos. Pero bueno, que Chusbidorreta y Salgado están ahí en el equipo. Y lo hacen bien. ¿Sí? ¿Le gusta? Sí, sí, me gustan. Yo creo que el Estudiantes, sobre todo, es cantera, es gente que se ha hecho a sí misma. Y bueno, el trabajo en equipo, siempre diciendo que la política es un trabajo en equipo, es un deporte en equipo y el baloncesto lo es claramente. Y eso es lo que intento yo también reivindicar en el Partido Socialista. Que el Partido Socialista fue grande no cuando tuvo solamente un líder, sino cuando tuvimos muchos líderes. Muchos líderes en ciudades, en pueblos, en gobiernos forales, en el gobierno de España. Y eso es lo que estamos reconstruyendo. Es que al final con deporte se aprenden muchas cosas, ¿no? Sí, y todas buenas. En Bilbao Basket sufriendo, pero ahí estamos, ¿no? Sí, sí. Estaremos ahí los dos. A ver si nos clasificamos para la Copa del Rey. Venga, vamos a hacer él, a ver si lo ponemos, si es cierto. ¿Tiene tiempo para salir? Un poco, pero bueno, yo soy muy hogareño. Prefiero quedarme en casa con mis hijas y, bueno, pues algunas veces, hoy por ejemplo, yo tenía reservado desde hace un mes, te cuento una anécdota, un concierto en Madrid con un grupo que se llama Super Submarina, que es bastante bueno. Pero, bueno, pues el estar aquí, sobre todo en Oviedo esta tarde, pues me hace imposible ir, así que tendré que verlos en otra ocasión. ¿Ese es el tipo de música que le gusta? Sí, me gusta mucho. Yo creo que ahora mismo en España estamos viviendo una época muy semejante a la movida de los 70 y los 80. Tenemos muy buenos grupos, como este de Super Submarina, tenemos también a Lori Meyers, tenemos a, en fin, a grupos de, sobre todo de... de música pop, pero también un poco indie, y yo me muevo mucho en esa, en ese tipo de música. Ahí le veremos, ¿no? A ver cuándo puedo ir a conciertos. La verdad es que me imagino que, si no secretario, la vida cambia un montón, ¿no? Dejas de ver a tus amigos y el móvil suena más incluso, porque claro, cuando llegas a más alto nivel, ¿no? No, es al revés. Es al revés. Ah, yo pensaba que se te acoplaban muchos como... Cuando, conforme vas subiendo en las responsabilidades, menos llamadas recibes. ¿Ah, sí? Sí, y tiene una lógica. Hay mucha gente de bien que te conocen y que entonces dicen, oye, no le voy a llamar porque seguro que está muy liado. Pero bueno, tenemos el WhatsApp. Ahora funciona y estamos todos ahí pegados. Pues yo quería agradecerle que nos haya hecho este hueco. La verdad es que medios modestos también tenemos la oportunidad de hacer grandes entrevistas. No todos los políticos nos conceden, así que se lo quería agradecer especialmente. Y ahora, coger el coche que nos vamos a Oviedo, ¿no? A Oviedo nos vamos. Está bien, a Oviedo. No coge otro medio de transporte, sino que se mueve. Bueno, es más cómodo el coche porque te da la libertad de saber cuándo salir y cuándo, en fin, moverte. Ahora, por ejemplo, si hubiese cogido un avión, muy probablemente los compañeros se hubieran podido hacer fotos conmigo o pararme para decirme algunas cosas. O no come, porque no va a comer, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí eso también me gusta, ¿no? El darle a la oportunidad a los compañeros y la gente que se acerca a esta asamblea para, bueno, pues decirme las cosas que quieran decirme, pues, bueno, pues prefiero ir en coche. Bueno, pues recuerde que tiene el compromiso grabado, ¿eh? Sí. Cuando vaya a Borbilbao no solo tiene que ir a ver a los compañeros, sino que si pueden, si tienen agenda, nos visitan. Muchas gracias. A ti. Nosotros nos vamos. Volvemos el viernes con otra entrevista. Gracias.